Buenos días, que tal amigos, un abrazo, nos encontramos en otro punto de la ciudad, en este momento pues en la calle González Suárez, ustedes pueden ver como las tapas han volado y bueno, algunas ya les han colocado a los vecinos en el lugar, esta calle pues realmente se ha convertido en una pista de carreras en horas de la madrugada, están algunos ciudadanos por aquí un poco preocupados por el tema, vamos a conversar un poquito con el vecino, que el presidente también del barrio tenga la amabilidad de contarnos ¿Qué es lo que ha pasado desde que está esta calle habilitada? Bueno, sinceramente es una pena, una lástima de que es una calle bien transitada, el municipio dice que es una calle que es con gestión, pero vea como está esta construcción, está hecho una desgracia en la construcción de esta vía, ¿cuántas veces se ha dicho ya al alcalde, se ha dicho también a la compañía que trata de solucionar el polvo, las tapas están totalmente dañadas, los vehículos van a por aquí de un accidente, ¿y por qué? ¿ya cuántas veces decimos ya al señor de las públicas, viene el señor de la compañía, que traten de solucionar este problema? Pues desgraciadamente hacen caso mismo, no nos paran las situaciones que estamos diciéndoles, pero desgraciadamente yo me gustaría que el señor alcalde también venga y vea, constate esta situación, lo que muestra es solo los directores departamentales y sinceramente parece que no transmiten el mensaje al alcalde, lo que está pasando, lo que quiere la compañía es que él le pague, que él le pague, que él le pague, que él le pague el contrato, pero vea, ¿qué le van a pagar así? ¿Cómo puede hacer esa situación? Yo digo el señor alcalde que por favor, él mismo venga y constate, vuelvo y repito, por favor, que esta compañía le suspenda el pago mientras no quede bien esta vía. Y también estamos pidiendo que puedan romper velocidades, pero hasta hoy tampoco nos paran por. Pues desgraciadamente quisiéramos de que, vuelvo y repito, de que el señor alcalde suspenda el pago de esta vía, hasta mientras no quede bien construido. Es un peligro, ahí está, es un peligro. Vienen, se les dice, vienen, van a poner solo unos cauchos como topes para que quede, para que él no haga bulla. Ahí es lo que van haciendo. Es un trabajo, sinceramente, de que da pena. Entonces, eso gustaría que señores de aquí, los vecinos, también, a las vecinas, los vecinos estén preocupados de esto, porque es un verdadero problema esto. Esto es lo que me dice. ¿Qué otros vecinos más quieren darnos opinión? Sería importante que nos cuente su nombre y cuéntanos, vecinos, tú. Sí. En un momento incómodo. Sí, buenas, buenas tardes. Mi nombre es Marco Robadio, donde realmente estamos un poco, no un poco, bastantes molestos. Con lo que se pide, tanto vale a los señores de la compañía que nos den solución a estas tapas de las alcantarillas. No solamente yo soy la persona perjudicada, sino aquí todo el sector es el perjudicado. Todos los vecinos estamos molestos, porque ya hemos pedido, una y otra vez hemos pedido que nos den solución. Miren, si nos fuéramos de las dos cuadras arriba, tenemos la alcantarilla, que tenía antes rejillas. Ahora, esas rejillas, no sé qué pasó, se desaparecieron las rejillas. No ponen, ¿cuántas veces yo digo, ingeniera, ve poniendo las rejillas? Me ofrece de un día para otro. De un día para otro me ofrece poner, hasta ahora, ya más de dos meses. Entonces, ahí el otro día se cayó un señor con una bicicleta. Miren lo que podía ocasionar, un accidente. Pero se les dice, se les dice, nos lo ofrecen, pero no los cumplen. Eso es lo que puedo yo manifestar acerca del problema, tanto de la rejilla de la calle Kononaco. Sí, Kononaco creo que es. Y acerca de esto. Todos los días es tremenda bulla porque los vehículos pasan pisoteando las alcantarillas y no están seguras. Eso podría yo informarle, mi señor. Gracias. Otro vecino, por acá tenga la amabilidad de contarnos un poquito. Sí, muy buenas, muy buenas tardes, mi señor. Gracias por esa oportunidad que nos da. Verdaderamente, ya los vecinos de este sector estamos ya molestos. Entonces, hemos hablado con los ingenieros, hemos conversado con ellos, hemos dicho, vean, señores ingenieros, vengan viendo las tapas. La solución de ellos es venirse y ahí está, van dejando dos cauchos y se acabó. Y vean las tapas. Y otro día, hace una semana, allá en la tapa de arriba salió y se rompió el tanque de combustible de un carro. Vino a parar de acá, donde los vecinos, en vista de que el carro vino y se... Vean, el carro vino verdaderamente, mi señor, el señor se arrimó, ya chorrió todito el combustible y tuvimos que nosotros darle a ayudarle. Lo que sí le dijimos al señor, vean, ponga una denuncia a nombre de la compañía para que le paguen el tanque, el tanque de combustible. Y así es lo de todos los días, los carros van y suben, pero a una velocidad que usted no se imagina. Ya aquí han matado más de 10 perros, gatos, han matado. Ahora, lo único que estaba esperando es que algún rato, mi Dios quiera, que pase algún accidente con alguna persona. Porque esto es una desgracia, mi señor. Si esta es una autopista, si es que el señor contratista no termina la obra, mejor va. Ya está mejor de ellos, en vez de dedicarse a venir a ver las tapas, ya están pintando la vía. ¿Cómo va a ser eso justo de pintar, si primeramente tiene que dejar las tapas bien puestas? Y en el barrio mismo, en el barrio mismo estamos bastante, bastante dolidos en la situación que está pasando en esta vía. Lo que sí queremos es, hemos ido a hablar con el señor alcalde, el señor alcalde ha manifestado, que va a poner, va a poner a hacer los rompevelocidades siempre y cuando termine la obra. Vea, ¿cuándo se terminará la obra? ¿Cuándo se terminará la obra? Si no ponen a trabajar. Esa es mi opinión, mi señor. Muchas gracias. ¿Cómo hacemos? ¿Cuál es la situación? Le comento que un poco incómodos los moradores de la Ciudadela Pastaz, exclusivamente de la avenida González Suárez. Yo hago un exhorto a las autoridades, hago un exhorto al administrador de contrato, y al señor fiscalizador sobre todo. Ellos le están cobrando el sueldo del pueblo, y el pueblo es el obligado a tener y exigir obras de calidad. Yo quiero que enfoques si es una obra de calidad. Mira, miren las tapas como están, y es en toda esta avenida. Se sueltan las tapas. Ya, es las tapas, como dijo el vecino, falta de allá hacer unos terminados, poner las rejillas. Y esta es una autopista, esta no es una avenida, esta es una autopista. Entonces, yo sí solicito al señor alcalde por segunda ocasión, yo hablé la vez anterior, y ahora es la segunda ocasión que vuelvo a solicitar, que se nos arregle en verdad. La capacidad creo que tiene el señor fiscalizador, los de la compañía, pero no nos vengan a meter el dedo con unas simples cosas ahí de cauchos y vean la consecuencia. Esto es bueno. Aquí han pasado ya algunos accidentes. Entonces, esperemos a que no haya algún muerto, que eso va a ser responsabilidad, netamente, de las autoridades que están a cargo. Es lo que le puedo manifestar. Vamos a ver si es que otro vecino... Vecino. Vecino, venga un ratito por acá para que nos cuente. Se ve bueno, por su opinión, ¿qué es lo que piensa sobre esta vía y los nuevos tapas? Realmente, buenas tardes. Realmente, no estoy conforme con esta situación, porque en realidad esto es una autopista, una bulla tremenda, que nosotros no... No se puede dormir con la bulla de los carros, como hay una bajada, la velocidad, la bulla que meten los frenos de máquina y encima que las tapas suenan. Para nosotros ha sido una situación muy difícil, porque no se puede descansar en la noche con normalidad. Y otra, que esta avenida es una avenida, no una autopista. El señor alcalde, yo no sé qué le pasó, que es una calle de descongestionamiento, pero no se puede hacer por pleno centro de la ciudad. Y miren, si las volquetas pasan en alta velocidad, aquí es accidente cualquier rato va a haber, aquí es rato a desmuestro, cualquier accidente, las volquetas cargadas pasan en alta velocidad. Pero hay casos que los automóviles son, aquí es una competencia terrible y la bulla, que no se puede. Yo hago un llamado a ser alcalde, que para que haya un poco de menorar la velocidad, que se haga una rompevelocidades, que se ponga rompevelocidades. No estamos esperando que acabe, de todas maneras, el alfalto y ya está terminado. Las tapas es el problema, que esto es una bulla tremenda, todos los días y cada dato y hasta la noche. Eso yo hago un llamado al señor alcalde, que piense bien lo que está haciendo, que no sea una avenida de paso, un paso lateral. Yo no creo que vaya a ser un paso lateral por pleno centro de la ciudad. Yo no estoy de acuerdo con esta situación. Yo estoy de acuerdo que sí, está bonito el asfalto, sí, pero esto es una autopista, esto no es una avenida. Es decir, hay que poner señal ética. Exacto, señal ética, especialmente los rompevelocidades, para que se disminuya la velocidad. A menos los árboles domingos, aquí viernes de noche, esto es una autopista, con gente que a veces están cambiando y por aquí, es una competencia fatal hasta arriba. Entonces, no sé, a las autoridades que vean este asunto, que solucionen esta vía, que es de desconcienciamiento de los caras, prácticamente un paso lateral. Pero esto no es un paso lateral, esto no me, no me, no, no estoy de acuerdo que hayan hecho una autopista aquí, porque no centro de la ciudad. Y tengo que ver que aquí hay, aquí hay niños, aquí vivimos, hay mucha gente, es un barrio bastante grande. Señor alcalde, por favor, le vamos a llamar. Gracias. Muchas gracias. Bueno, nosotros con la Unión de Comunicación hemos continuado con venir acá al punto. Igual se puede esperar una aclaración de parte de la compañía, del alcalde y de la mancomunidad que son los responsables de esta obra, y específicamente la mancomunidad del tema de la señal ética, el tema de semáforos, en fin. Bueno, trataremos de nosotros llamar a estas autoridades, les mencionamos, para que también puedan tener una respuesta respecto a esta problemática que está viviendo la avenida González Suárez. Sí, efectivamente nosotros hemos recorrido la avenida y las tapas son un problema. Parece que ya se sale en el momento en que se pasan los vehículos, porque son un ruido fuerte, y en este momento ustedes pueden observar que se han salido las tapas, ya se han salido algunas veces, ¿no? Pero dicen que han venido a poner los cauchos, ustedes pueden ver ahí, me ponen los cauchitos a los lados, aquí están, voy a enfocarlos un poquito para que vean, ¿no? Pues ahí están los cauchos de un lado, como para que no suenen, y los vecinos han puesto estas señales para que los vehículos no se puedan caer aquí, porque un vehículo si se cae aquí, pues obviamente va a tener muchos problemas, ¿no? Ya lo han dicho los vecinos, que efectivamente ha habido rotura de tanques de gasolina y afectaciones en las llantas de los vehículos, y eso, ¿quién paga eso, no? Entonces, aquí se hace la denuncia respectiva sobre estos inconvenientes, esta vía ya está en circulación, en plena circulación, y obviamente se puede igual a los amigos que conducen por esta vía, que tienen las precauciones correspondientes al pasar por estas tapas, ¿no? Porque muchos van a grandes velocidades, y ahí es cuando se levantan las tapas, según lo que nos comentan los vecinos, que están diariamente aquí en este momento, ¿no? Y obviamente los vecinos también han estado molestos ya pidiendo, que si es que no toman cartas en el asunto, pues ellos van a hacer sus propios grandes velocidades, ya que no hay ninguna otra idea que lo haga, según comentan ellos, ¿no? Muy bien, con esto nosotros queremos despedirnos, estaremos a la espera de alguna respuesta de la mancomunidad, del alcalde y de la empresa que realizó esta obra. Muchísimas gracias, amigos. Gracias.